Estamos con Ángelo Cruzado, quien marcó uno de los tantos en este resultado del Tricolor. Ángelo, ¿qué sensaciones después de este partido? Bastante cerrado, complicado y se le transmite yendo de las manos también. Sí, bueno, gracias por la entrevista. Nada, un partido complicado, nos hicieron el primer gol y se tiraron a muy atrás, entonces empezamos a salir, llegamos al empate, ahí viene un lateral, creo que ha pasado un poco más de concentración, yo creo, ¿no? Porque en sí hemos jugado mejor que ellos. Sí, el profe en todo momento les decía, no puede ser, somos los que más tocamos la pelota y nos estamos desesperando. Como te digo, ¿no? Ha habido unas coordinaciones ahí con falta de atención, entonces por ahí nos han hecho los goles, pero en juego de pelota creo que nosotros hemos tenido más opciones de no tener la pelota, pero lamentablemente el que mete los goles es el que gana. Bien, Ángelo, gracias por tu tiempo. No, quiero mandar un saludo a mi hijo que está cumpliendo 13 años. Muchas bendiciones, hijo, te quiero mucho. Pásalo bonito. Gracias a mí fueron las palabras de Ángelo Cruzado.